Música Soy jugador del club, he jugado en inferiores, he jugado en primera, me ha tocado dirigirlo en el antiguo campeonato de la C de Córdoba, de la B, de la A, y bueno, ahora me toca esta función de ser coordinador, que es algo que me apasiona realmente y lo hago con mucho cariño. Bueno, la función mía actual es, son muchas, como coordinador, bajo un plan de trabajo, a los entrenadores y a los preparadores físicos, manejo los horarios de las distintas categorías, coordino con el club los espacios y con la misma categoría, en caso de primera, también coordinamos los espacios, vemos los problemas reales que tienen los chicos de horario, en caso de que no pueden venir a los entrenamientos, hablamos con los papás, tenemos muchas relaciones con la misma disciplina, tratamos de relacionarlos con la Liga Corbeza de Fútbol para solucionar algunos problemas de carné o de fichaje, también estamos viendo el tema de la infraestructura, del predio, nosotros estamos con un predio, en las cuestiones de mantenimiento, el tema de los elementos, la verdad es que son muchas funciones y obviamente uno acá pasa 6, 7 horas en el club, es poco lo que se hace porque hay mucho plazo. Obviamente que distintas edades hay una incidencia distinta, con un niño de promocionales es más importante una conducción que un remate largo, sin duda, por su estapa de evolutiva y por su estapa de aprendizaje. Ahora, cada categoría tiene su formato para entrenar, cada categoría tiene su herramienta didáctica para trabajar, pero todos llegan al mismo fin, o sea, un jugador que inicia en Villa Saré, en la escuela de fútbol, en la promocional y así va escalando, va teniendo un proceso de aprendizaje que cuando llega a primera edición no va a ser distinta al que viene atrás. La idea es que nosotros en dos o tres años del proceso de trabajo que estamos haciendo, tengamos jugadores principalmente, como lo son la mayoría, genuinos del club, con una identidad y con una identidad de juego. Para eso hay que trabajarlo, de lo más chiquito a lo más grande. Todo tiene una relación. Esto es como yo siempre digo que nuestro club es una escuela de fútbol, no se puede ir a tercer grado si no se pasó por segundo. Se ve un crecimiento, pero sería una utopía decirte que va a ser mejor que el año pasado. Queremos que sea mejor que el año pasado, buscamos un resultado deportivo mejor que el año pasado, pero eso se va a ver domingo a domingo. Realmente se va a ver domingo a domingo y también bajo este proyecto siempre uno domingo a domingo, mes a mes, tenemos que hacer evaluaciones, los cuales seguramente algunas cosas habrá que descartar, habrá que introducir cosas nuevas y seguramente mantener una línea que es la que estamos haciendo. Es difícil ser papá de un deportista, pero no solamente un futbolista, un deportista. Es muy difícil. Y todos los papás, que somos papás, creemos que nuestro hijo es mejor. Siempre va a ser así. Entonces hay que ayudarlo, hay que darle herramientas. Hay que entender que estas cuestiones son lógicas, que son reales. Entonces hay que darle herramientas para no convencerlo de lo que él piensa está mal, sino darle herramientas para que pueda acompañar a su niño, para que lo pueda ayudar a crecer, para que también se dé cuenta que el deporte es importante para el desarrollo de la inteligencia, de lo físico, del aspecto social. Pero también es importante que el niño nuestro lo acompañe con el estudio, el porcentaje de jugadores de fútbol que llegan a salvarse económicamente es el 3% en nuestro país, según en qué región. Seguramente en Villa Salai no llegamos al 1%, si bien tenemos jugadores que han llegado a un nivel A y a un nivel B, pero son muy pocos el porcentaje. Entonces, bueno, mostrarle la realidad al papá, hablarle de frente, hablarle de la verdad. O sea, que no sabemos nadie si su niño va a llegar a ser profesional. Ojalá que cada vez podamos ir creciendo en ese número. Pero se lo habla de esta forma, se lo recibe, se lo aconseja y se lo invita, se lo invita a participar. Los papás también acá tienen que cumplir ciertos requisitos a nivel de disciplina, ¿no es cierto? O sea, el papá acá nos acompaña muchísimo, está. Ustedes, el día viernes, las tribunas están llenas porque los papás vienen y me acompañan. En otros clubes no dejan que su papá llegue a los entrenamientos. Quizá por un lado, con razón, no digo que no esté bien, quizá por un lado porque tienen la infraestructura como para que el papá llegue hasta la puerta, deje a su hijo y se vaya. Nosotros no contamos con esa posibilidad. A partir de ahí no lo tomamos como ningún problema, tratamos de tomarlo como una posibilidad de acercamiento. Entonces, bueno, el papá está en el entrenamiento, no puede gritar, no puede dar instrucciones, está fuera del entrenamiento. Entonces, nos acercamos, hablamos con ellos y tratamos que lo acompañen. Es una propuesta muy fuerte, muy complicada, una propuesta difícil, pero la tratamos de llevar a cabo. Ustedes me van a ver que cuando yo termine con usted voy a tener como cuatro o cinco padres que reciben. Los tenemos que recibir. Es parte del trabajo, es parte de la función. Por eso, cuando vos me preguntabas, director deportivo, coordinador deportivo en nuestro país, ser director deportivo se relaciona a la dirigencia deportiva y coordinador deportivo se relaciona a la parte netamente deportiva, del método, de la forma, de la idea, del entrenamiento. En nuestros clubes tenemos que ser dirigentes, directores deportivos, coordinadores deportivos, papá, mamá, todo.